Hola a todos, bienvenidos a Black Ops 3, pena que juego este juego grabándolo, a ver como nos va solo te lo voy a ir pésimo ya que no soy muy bueno en este juego, pero bueno, voy a seguir el intento de el intento de hacer algo decente, así que me da juego, ufff, yo no soy muy bueno, pero algo le aplico voy a poner alento, a ver como nos va, hay un hijo de puta por aquí, con chito madre estoy yéndole, mira, mira los niveles de ese equipo, que hay que hacer así con chito, vamos a dar la cacha, va a dar la pena me cago en tu familia, se amaron muchos clanes en este juego, muy buenos los culiados, casi imposible poder darle batalla pero yo, siempre estoy en la adversidad y nunca me rindo, me he matado 3 veces y no he matado a nadie por favor, me retiro aparte que, nos juego hace un juego hace como un mes, dos meses que nos juego esta basura, así que compréndame si estoy jugando pésimo con chito madre, hueon, no puedo salir, yo lo tiene encerrado el hijo de puta mira ese hueon, lleva 505 puntos y no mataba a nadie hueon, increíble con chito madre no, hueon, mi puntería es una mierda nunca dejes los juegos de jugarlo, por mucho tiempo, porque se vuelve malo, hueon como yo, me cago en tu familia, hueon que perdimos, hueon, que mierda, que este es modo de juego, hueon hueon, pero soy un acco, hueon, y esta hueon quiere subir al canal, hueon, esta basura no, por favor no me gusta esta basura de juego, hueon, esta basura de partida, hueon, me retiro ahora siempre mira, hueon, no mataba a nadie, hueon, 7S, hueon ese hueon lleva 1500 puntos, hueon, y no mataba a nadie hueon, que mierda no, a verte pero que huea, estoy jugando que esto? que clase de grupo de equipo es esto? que clase de team match es esto? que clase de equipo es completo, los sistemas de equipo están en línea que viene un fulia, mira, estoy seguro que viene a matar al hijo de puta, hueon quiero que no hay alguien por aquí quiero que no se ve un hueon por la espalde, me mata con chito madre hijo de puta screamer, hueon oooola, hueá la hueá screamer, hueon esto no me gusta nada no mata, quiero matar a uno por lo menos, hueon para no matar a nadie, hueon rispilo madre mira un fulio, mierda, escucho aú vas bu uuh, uuh, uuh uuh, uuh, uy, 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 uuh, uy, 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 edipay, 병 doé hier, no sólo arrancaste y vas a v quedar guerra vam analyzed fortuites Ay, ay Bueno, maté a uno, guan El primer kill para el canal Hermoso No esperes que yo sea como como Stax O como Willy Red Culea, guan No olvidesse, guan Lo que menos verán esto, guan Pero si van a ver partida divertida y histosa, guan Eso sí, concha de tu madre Y hacer divertida la va a hacer divertida, guan Lo vamos a pasar bien, lo vamos a pasar bien Pa, 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 pa Esto se llamará la rata section, ¿eh? Juego de rata No, ya voy a correr, guan Cuando decidí que no pude guan atarlo, guan Es mejor correr, guan Ese es mi consejo, le voy a darle yo Sabía que ya que no pude matarlo, guan Lo mejor es correr, concha de madre ¡Puta, hijo de puta! Los guleos son muy buenos, guan Son demasiado buenos estos guan Pues mira, mira esos niveles Con 200 260 Mira, guan ¿Qué voy a hacer con los miedos de nuestro grupo? No, olvídate, guan Está jugando la cacha, guan Campero section, campero section No, macho de tu madre 3-13, por favor Por favor Borren este video, lo voy a subir Pero me auguro que lo vean y se ríen de mí, guan Soy peor que Bardock, guan No hay que Bardock, mejor que yo, guan Me canché tu madre No, yo si mire de tu juego, yo soy bueno y saco buenas partidas Pero El problema es que No lo juego hace como Dos meses, guan De verdad, hace dos meses que no juego hasta dos horas Por eso que estoy un poco malo La verdad es que yo soy el tiro Yo no soy esos jugadores que juegan táctico y guan No, yo soy el guan que se tira así al choque, a saco, a morir así No soy el guan que Ay, se pueden esperar a jugar táctico como los mariconcitos No, yo juego así a la muerte máxima, guan Así que no esperen gameplay así como inteligente, guan No, el vayanse a la concha de tu madre, guan Los jugadores vean a A weones A otros weones, guan Que juegan así, concha de tu madre Y no juego así Me juego a los choros Y me las juego a los choros Concha de tu madre, guan Y tampoco soy de jugar con gente al lado, me gusta ir solo Por eso que a veces muero Muero mucho Porque juego así, solo No, nada que jugar con compañero, guan Ni nada Oh Doble kill No sé qué pasó ahí, guan Hice un doble kill, no sé cómo No Pero soy el mejor del server Soy el mejor jugador del mundo Y tengo esta guan Las Spy Girls Las Spy Girls No sé cómo se llama esta guan Spy Rise Spy Gears, guan No puedo reírme mucho que me duele el pecho, guan Puta, guan, me estás tragando el pecho y vas a morir Me estás tragando el pecho porque me dolias, no me reís Me vas a morir con chudores No, mentira, morí que soy pésimo, guan Es que me da un saludo al maricón Johnny Maricón Johnny Chume la gallampa Un amigo mío ¡Aaah! 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 Si vienen dos juntos, jugan de juntitos los maricones culiados ¡Joyen solos, conchumadre! ¡Joyen solos, conchumadre! ¡Ay, fui con mis amigos de la mano! ¡Maricones culiados! ¡Joyen como los hombres culiados! ¡Aaah! No, yo juego con mi compañero al lado porque me da miedo jugar solo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Se me cago esta hueá! ¡Puta la hueá no la ocupé hueón! ¡Puta la hueá! ¡Puta la hueá! ¡Puta la hueá! ¡Puta la hueá! ¡Bueno! ¡Eso fue la partida mierda hueón! ¡Vayanse a la concha! ¡Qué partida más mala hueón! ¡Póngale pulgar abajo hueón! ¡Póngale! ¡No me gusta hueón! ¡Póngale! ¡Póngale conchumadre! ¡Póngale! ¡Póngale! ¡Lo merece hueón! ¡Bueno! ¡Ojalá que les haya gustado! ¡El buen humor! ¡La buena onda! ¡Y si no! ¡Vayanse a la concha su madre! ¡Chao culiado! ¡Terrible!